Ya me han dicho que soy buena para nadar Y que el aire que respiro está feliz Me han clavado en la pared contra la espada He perdido hasta las ganas de llorar Pero estoy de vuelta, estoy de pie y bien alerta Se lo jale izquierda, no me va Creo, creo, creo en mí Creo, creo, creo en mí No me asustan los misiles y las balas Tanta guerra me dio alas de metal Vuelo libre, sobrevuelo las granadas Por el suelo no me arrastro nunca más Ya no estoy de vuelta, estoy de pie y bien alerta Eso del cero, a la izquierda no me va Creo, creo, creo en mí Todos somos desiguales, únicos, originales Si no te gusta, a mí me da igual De lo peor he pasado Y lo mejor está por llegar Creo, 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 creo en mí Creo, creo, creo en mí